Luego de haber investigado por un buen rato en este parque antiguo, mi hermanastro se encontró con una tumba La verdad que yo tenía mucho miedo, pero mi hermanastro insistía en seguir investigando Pero mi hermanastro insistía en que lo acompañe, así que yo también me tiré Así que mi hermanastro se fue resbalando y parece que se cayó dentro de la tumba Al parecer una persona se salió y yo salí corriendo de inmediato, dale like para la segunda parte Estábamos muy asustados porque mi abuelita se había hecho amiga de esa cosa Nosotros estábamos muy asustados que decidimos salir corriendo de ese lugar para escondernos en un lugar más seguro Mi abuelita venía persiguiéndonos, dale like para la segunda parte Hermanastro, ten cuidado No, hermanastro, hay que tirarle para allá a buscar ahora a esa vaina Chicos, chicos, allá está el duende No, 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 no Dale like para la segunda parte Con mi amiga nos estábamos escondiendo porque Chucky había traído una maleta misteriosa Así que decidimos ir a dejarla al lugar mágico para ver qué pasaba Comenta si quieres saber lo que sucedió después de esto Spiderman tenía atrapado a mi hermano y él decía que el tintín estaba dentro de él Comenta si tú crees que Spiderman se le metió al tintín y por eso está actuando así Por primera vez sacamos a nuestra abuelita a pasear ya que a ella no le gusta salir pero nosotros la convencimos Pero como ella estaba un poco viejita quiso darse un descanso Así que con la ayuda de mi hermanastro la sentamos en una escalera Luego nos pusimos a conversar de la vida Mi hermanastro se dio cuenta que atrás del árbol algo se movía Dale like para la segunda parte Hoy desperté al duende porque se había acostado en mi cama Pero yo tenía mucho miedo en cogerlo Luego nos senté en la mesa y le fui a preparar algo muy rico de comer Comenta si crees que le gustara la sopa verde que le preparé Hoy encontramos este muñeco fuera de nuestra casa Así que el brujo dijo que le hagamos una limpia y así fue El brujo comenzó a sacar los espíritus Y de pronto se escuchó que alguien estaba llorando en el sótano Así que fuimos a investigar Dale like si tú crees que el espíritu se le metió al muñeco Hoy con mi amiga estaba jugando y de repente vimos como Chucky se estaba resbalando Y lo fuimos a ver y de repente cargaba una maleta muy misteriosa Comenta si quieres saber lo que tenía la maleta Estaba jugando con mi amiga cuando de repente nos dimos cuenta que Chucky se estaba asomando en esos árboles Así que yo fui a investigar pero en ese momento no encontré nada Comenta si quieres que siga investigando Después de haber encontrado esta caja Venimos de nuevo a este parque misterioso a intentar buscar una pista Así que comenzamos a investigar por todos lados para ver si encontrábamos algo De repente mi hermanastro me llamó muy asustado y decía que en el suelo había algo que se movía Y sí, era cierto, yo me sentía muy nerviosa porque era mi primera vez en este lugar Y aparte decía la leyenda que este parque había un cementerio Así que con la ayuda de mi hermanastro salté donde estaba en las tumbas Comenta si quieres que siga grabando